En el marco de Emprender en un mundo digital, presentamos la programación orientada a la resolución de problemas. Saber programar nos puede ayudar a desarrollar el pensamiento computacional. Desarrollar el pensamiento computacional nos puede ayudar a resolver problemas utilizando para ello los conceptos y procedimientos propios de la tecnología. Además, programar es una nueva alfabetización. Esto nos permite establecer una nueva relación con la tecnología, donde no somos únicamente consumidores de la misma, sino también somos capaces de entender cómo funciona y participar como creadores y desarrolladores. La programación, como la escritura, es un medio para crear cosas y para comunicarnos, al igual que el lenguaje, tiene diferentes representaciones. Los lenguajes de programación, en definitiva, nos permiten expresarnos y nos permiten también crear diferentes productos y comunicarnos con los demás. El análisis de datos cualitativos del proyecto en digital ha mostrado que los emprendedores de éxito consideran que tener conceptos básicos de programación es algo que es importante dominar para desenvolverse en entornos digitales. Por lo tanto, conocer cómo funcionan los algoritmos nos permite conocer mejor los lenguajes y mecanismos de la red. Programar, en definitiva, nos permitirá desarrollar nuevas oportunidades profesionales y también poder desarrollar nuestra competencia como emprendedores digitales. Programar, en definitiva, la respiración de la integridad de digitales. Gracias. Gracias.